Entrando la Queen, acercan a Daddy's Mountain. Entrando Daddy's Mountain, trabajan ahora con Seluc. Uno por uno en la banca de primera, Seluc de favorita. El segundo candidato juega a Wise Angel, pagando 80. Va a montar el jinete de la Queen, Jimmy Jiménez. Preparadas para la salida. 1.200 metros, la distancia, segundo evento de la tarde. ¿Listas? Movimiento en Seluc. En mejor posición ahora. ¿Listas? Nueve ahora, no estén. También Daddy's Mountain. Preparadas para la salida. Sigue en movimiento, Novo Estén. También Seluc. Y están en competencia. A las participantes, Novo Estén trata de tomar el control. Ataca afuera el empleado Wise Angel. Novo Estén en la recta le gana amplia ventaja a cuerpo y medio. Wise Angel para el segundo. A dos cuerpos para el tercero. Corre Seluc el cuarto adentro para la Queen. Padionor corre en el quinto lugar y el último para Daddy's Mountain. Faltan 800 metros para la meta Novo Estén. Dos cuerpos y medio su ventaja. Wise Angel para el segundo lugar. A tres cuartos de cuerpos. Cosa afuera adelanta el empleado Seluc. La Queen a dos cuerpos cerca de la valla. Corre en el cuarto lugar. A seis cuerpos para The Honor está en el quinto puesto. El ataque en el centro de Wise Angel. Pasa ahora a dominar Seluc. Ataca afuera para el tercero. Está buscando el espacio adentro del empleado. La Queen cuando están ya entrando a la recta final. Wise Angel con ventaja de cuerpo y medio. Seluc ataca en el centro de pista. La Queen adentro para el tercero. Wise Angel domina por tres cuartos de cuerpos. Seluc sigue atacando por fuera. Cuando faltan 100 metros para la meta. Wise Angel con cuerpo y cuarto al frente. Seluc para el segundo lugar. Wise Angel sigue al frente. El empleado Wise Angel por un cuerpo. Seluc llega en el segundo lugar. La fotografía para el tercero. Con los ejemplares la Queen adentro y afuera. Paddy Honor. La eterna sensación Héctor Hernández depositando ganadora en este segundo evento a Wise Angel. La abonada del Don Ranel. José Horacio Ruiz dando saltos ahí abajo como debe de ser. Con la victoria de su abonada. Ahí la vemos en pantalla. Wise Angel. Uno trece y tres quintos. Para los mil doscientos metros. Terminando tres por uno. Al final como el segundo candidato. Y pago de ochenta. Cuando sea oficial su victoria. Esta llegó había estado haciendo buenas competencias. No había podido ganar. Y hoy lo hace. Derrotando a la gran favorita Seluc. Tiró los cambios Carlos de León en la recta final y no pudo. Tres, siete, cuatro, cinco. Sobre la raya. Paddy Honor. Consiguiendo la tercera posición. El cuarto para la Queen. Que hoy estuvo mucho más cerca de lo usual. Con Jimmy Jiménez. Y es probable que le haya faltado eso ahí. Para su empuje. Al final de la carrera. Ahí viene la ganadora. Wise Angel. Asistido Héctor Hernández por el Pony Boy. Pero aquí los últimos cuatrocientos metros de carrera. Donde Wise Angel dominaba por cuerpo y cuarto a Seluc. Que estaba fuera en el segundo lugar. En el tercero adentro la Queen. Los últimos doscientos metros. Wise Angel. Parecía que a Seluc le iba a dar casa. Pero cuando Héctor Hernández la castigó a la izquierda. La llegó a... Tenía con qué responder. Mantuvo buen paso. Y gana la carrera aproximadamente por un cuerpo. Seluc en el segundo. En el tercero al final. Paddy Honor. Llegando cuarto. La Queen. El tiempo final de uno trece tres quintos. Uno trece tres quintos. El tiempo cronometrado por Wise Angel. Esta llegó a la pupila del establo Don Ramnel. Estuvo amagando.